Muy buenos días, pues vamos ya con el informativo de hoy jueves. Lo primero, hoy es el Día Mundial del Arte, ¿vale? Te lo digo porque si tienes hijos pequeños en el cole, que todavía existe el cole, que no lo sé, les obligarán a hacer un cenicero de macarrones o alguna mierda así. O sea, que cuando te lo dé, tú puedes aprovechar para integrarte en la juventud diciendo me puto flipa. Me puto flipa es me encanta, pero es moderno, me puto flipa. Si no puedes decir tacos, pues me turbo flipa, es lo mismo. Luego, la Unión Europea ha cambiado de vacuna favorita y ya no es AstraZeneca, ahora es Pfizer. De hecho, Dinamarca ha decidido que les follen AstraZeneca para siempre y un periódico italiano asegura que la Unión Europea pasa de renovar los contratos ya de AstraZeneca y de Janssen. El 9 de mayo dicen que se termina el estado de alarma sí o sí. Bankia ya no existe, ahora es Cashabank, ya se ha hecho oficial la mierda esta. Bernie Madoff, que es el tipo aquel que organizó la mayor estafa de Wall Street, murió ayer en la cárcel, está muerto. La señora mayor que manda en Inglaterra tuvo ayer el primer bolo tras la muerte de su churri. Si te gustan las noticias de dinero, sube y baja. Ayer una plataforma llamada Coinbase, que es como un bizum de criptomonedas, se estrenó en bolsa y lo petó bastante. También te digo que si eres broker y te estás enterando de esto ahora, no me gustaría ser cliente tuyo. Y si tienes coche y conduces por ciudad, el 11 de mayo estate al oro, porque se cambian los límites de velocidad. Luego, en deportes, el Madrid estará en la semifinal de Champions. Si te gustan las motos, Márquez parece que este fin te vuelve a pilotar. Y si te va a la NBA, creo que un tío llamado Luka Doncic ha hecho algo súper chulo en el último minuto. No te digo nada, ¿vale? Pero es un canastón. En ciencia, he leído que los Emiratos Árabes el año que viene mandarán su propio cachorro, coge piedras a la luna. Cacharro, no cachorro. Hoy hace dos años, esto es cultura, que se quemó Notre Dame. Si conoces a Julián Casanova, mándale un WhatsApp o algo porque le han dado el premio de las letras aragonesas. Si te gusta mucho Tolkien, una editorial llamada Minotaur ha publicado una biografía suya. Y la próxima novela de Manuel Ríos San Martín se puede ya comprar en preventa, donde haya tiniebla se llama. Y si te gusta Lory Meyers, que sepas que ayer sacaron un videoclip. Yo ya a las 10 y media estarán conmigo en Twitch. Y mañana Love of Lesbian sacan álbum. Y David Birbal juraría que también saca mañana un temita con Dana Paula. En videojuegos, si todavía juegas a Assassin's Creed 2 o al Prince of Persia a través de servidores de Ubisoft ve despidiéndote de los personajes porque el 1 de junio chapan. O sea que se te acabó el rollo. Y en eSports, esta tarde toca segunda jornada de la Liga Salvaje y la voy a castear en mi Twitch yo. Y como curiosidad, Twitter le ha dado el verificado a Felipe360. Bienvenido a lo Felificado, Felipe. Verás cuando descubras que no vale para una mierda. Igual incluyo la sección, ayer verificaron a. El tiempo, si lavaste el coche ayer te va a dar un montón de rabia porque creo que llueve barro. El horóscopo dice que hoy tengas cuidado porque tienes a la gente de tu entorno que parecen minas a puntito de estallar. Hoy es San Máximo, si no sabes qué comer, hazte pollo asado con manzanas y así de paso pues come fruta. La respuesta a la adivinanza de ayer fue el reloj de la torre, la de hoy tiene lecho pero no duerme, tiene boca pero no habla que es y poco más. Bueno, si usas Spoti en PC creo que tienes la opción ya de descargarte las canciones para cuando no tengas internet. Y hasta aquí el informativo. Os quiero muchísimo. A hacer cosas. Corre, te quiero.